Bueno señores, vamos a mirar lo que fue la jornada en Bolvete, la otra pasión. Bueno guacho, arrancamos el video de acá. Escuchá, vos el otro día no viniste y no hubo filmación tampoco, ¿qué pasó ahí? Epa, Epa, ¿Algordo Fiú está poniéndolo a punto? La de Catar, ahí está la de Catar vino, pues es de Mendocina, así que vamos a ver. Vamos a que vaya, de cómodo, ¿no? Juanpi, ¿cómo está para hoy? Ven ahí guacho, ven ahí. Topillo. Bueno, hoy jugamos contra la selección de Catar. Olví a Catar, jugamos contra Catar. Ahorita dile a Willy. Saluda a Willy. Eh Willy, parecía un palito a la selva, mirá, está rojo. Está rojo amigo, parecía un protector Willy. ¿Bujita? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Crujillo? Buena visión hermano. Empató el porbe, con polémica, empató el porbe, hay un problema. Bajaron el video, ¿eh? En un video me dijeron se agarró una piña, lo quise verlo, lo bajaron. El chiquitapi ha metido un poquito de mano acá. Al siglo iba perdiendo 3 a 1 y ganó, ¿cuál será? 4 a 3. Ganó 4 a 3 contra la rondineta. Y nosotros nos toca jugar contra Catar, que también viene peleando de arriba. Así que hoy no podemos regalar puntos. ¿Escucharon, no? La concha viendo su madre. ¿Samu? Buen debut el otro día. Bien. Con gol. Con gol. Con gol. Con gol. Con fiesta. ¿Jugaste? Sí, fue un rato bien. Me tiró un caño, me tiró un caño, me tiró un caño que se comió. No, 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 es increíble el caño que se comió el fiesta el otro día, boludo. Es más, este partido también se volvió a comer un caño, ¿o no? Allá se da linterino. Venga la facha linterino, hijo de la plaza, viene a la plaza, viene a la plaza. Ah, linterino que viene de Pinamar. Ah, pero mira esas chanclas. Ah. Llega Gracián. El talo Gracián. Che, y viste, me descansa a mí, boludo. El tatanillo seguía a tener. Eh, porro, me descansa a mí, boludo. Igual, maestro, igual, maestro, vos te regalaste. Inserte acá, inserte acá, rombi, la historia de Trujillo diciendo... Ah, es un verde Trujillo. Sale un momento. Dame el menos, dame el menos, rápido. Dame el menos, pelotudo. Muy pelotudo lo Trujillo. Porque yo le puse, si falta uno, estoy. Volvió el capitán. Ex-capitán. Pero, ¿cómo viene con una latita en la mano el capitán? Sí, sí. Viene con una latita en la mano. Seguro, eh. Igual. Te creo, eh. Hay que respetar, eh. Se tuvo que levantado de ese temprano, me le gustó un carajo. Eh, capitán. ¿Cómo estás? Ey. ¿Te pinta esa, capitán? Está bien, bobo, eh. Te sacaron la cinta ahora, pelotudo. ¿Qué haces, Fieta, ya? ¿Tenés miedo el travestuario? Chupá de la pija, Fieta. Sácate la del orto, Fieta. Acariciársela por arriba, el pantalón, Fieta. Dinero. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? ¿Cuánto lo viste? No, la cara de orto de Belén. ¿Cuatro o cinco ahorita? No, no estoy de reza, acá nada, eso importante. Eso lo vemos. Qué linda te queda, Choma, hermano. Ya, gracias, Oloh. Un hecho calorcito. Se viene en la mejor época del año. Haceme el traspaso. Sí. ¿Me dejo? Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes para todos. Cómo está. Muy buen sábado. Muy lindo sábado de temperatura hermosa para todos los amantes del verano. Bienvenido a todos a un video más. ¿Qué se fue? ¿A una casa quinta? ¿Filmaker? De envolventes la otra pasión. Hoy, 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 ¿contra quién? Contra Qatar. Que van octavos en el torneo. Volvió el nueve. El nueve que justamente anduvo por Qatar. Para el que no lo vio, lo puede ir a ver acá en los videos anteriores. Hoy, un integrante nuevo. Integrante nuevo que no figuró en el video anterior. Es Samu. Samu es la nueva incorporación al equipo. Nada, de muy lindos pies. Porque tienen las uñas muy lindas. Me llamo Samuel Heredia. Tengo 23 años. Tengo dos hijas. ¿En serio? ¿A la verdad foto? Yo lo dije jodiendo. Tengo dos hijas. Tengo una de cuatro meses y una de cuatro años. Bien. ¿Y a qué juegas Samu? En el medio. ¿En el medio? Pero juego... ¿De qué cuento el sábado ha pasado? En el medio juega. ¿En el medio? Pero futbolísticamente, de cualquier lado. Donde vos me quieras poner. ¡Japá! ¡Muño! ¿De dónde conocías los pibes? ¿Cómo los conocías? Jugando en el torneo envolvente. Conocí primero a Nacho, a Lele, a Diego. Después, bueno, me empezaron a invitar a jugar los martes, los amistosos. ¿Dónde te rompíamos el culo? En el ganote una vez. ¿Y jugamos? Una. Jugamos en tres. Jugamos en la leche. Ya, si juega esta tarde en Estadio Estudio Estación 98, Qatar contra envolventes, envolventes contra Qatar. Ya, moviendo ese balón con su número colorado, el 32. Vasualdo, que juega rápidamente en búsqueda de Mati, que no llega, ya la recupera el triple G, pero ya la tiene Tevez con su número 21. No, caeré con el 29. Por al lado del palo. Ya sale Ivo desde abajo. Ah, el 29 es Chávez. Había dicho Tevez, corrijo. Trata de bajarla al triple G. Ya la tiene el número 16, que es Toto. Ya la tiene Germán. Germán contra Toto. Vuelve para atrás. Y esto es falta a favor de envolventes. Busca el centro a Mati para que peine. Ah, mirá, boludo. No, lo que molestó este chabón, lo que molestó fue un G de este chabón. Mirá dónde está adentro. Estuvo todo el partido jugando dentro de la cancha, boludo. No, no, lo que a mí me rompió demasiado la pelota este chabón ahí. Se la encontraba Trujillo. Mirá, mirá, mirá dónde está, mirá dónde está. Bote. Ya sale Tevez desde abajo. Ya la pelea Gómez. No, la encontraba Toto, Toto, para su número 29, que le pega. Pero no travesabaño. Le queda el número 21. Sigue, sigue, sigue. Le queda el número 21. Sigue. El número 21. Uy, se ve que sí. A mí que sí, ¿eh? Sí, sí, yo, yo, por lo que se ve acá. Y pase, que cómo te... Pero para mí sí, eh, para mí sí, total. Dice que pega la línea, travesaño línea de Gómez. Gómez que le pega a esa pelota. Ya la tiene el número 22, que es Lucas. Abre con su número 16. La tiene Gómez. Esto es tiro de esquina. La pulga para ese tiro de esquina. Tira ese centro para que busque el número 29, que es Chávez, que no llega a conectar. Quita para ese tiro de esquina que tiene el centro. ¡Va Matías! ¡Qué bien que le sale eso, brud! La tiene Juli. Recupera rápidamente Catar. Y la tiene la pulga. Va la pulga. Va la pulga. Sigue la pulga. La pulga. La pulga. La pulga. Ta, ta, ta. La pulga. Se le va un poco... No, cómo me resbala ahí, boludo. Sigue la pulga. La pulga. La pulga. La pulga. Ta, ta, ta. La pulga. Se le va un poco larga. Ivo, que rechaza esa pelota. Ya la tiene Trujillo. La tiene Toto. Recupera con... La tiene Chávez. Chávez para la pulga. Esto es saque de arco. Ya la tiene Basualdo. Basualdo, que busca esa pelota a Barrientos. Rechaza a Tevez, el capitán. Ya la tiene Germán, que recupera. Y esa pelota que se va. Y es la... En sí, lo que parece... Estoy recontra de mil dormido, pareciera que estoy. Pero no, hay una explicación, gente. Porque yo ahora voy a pedir cambio. Lateral a favor de la gente. Doctor, vamos a pensar. Se hace cambio. Fuimos mucho más temprano de lo normal, de lo que solemos decir. Porque Juanjo se fue a comer con la madre. Y yo aproveché y a comer con mi mamá. Entre que vino la Mari y toda la bola. La Mari... Y fuimos a comprar para comer. Fuimos a comprar... Pues yo le dije, quiero comer milanesa con puré. Literalmente que la Mari terminó de cocinar a las 3 y media. Y había que estar 3 y 50 para jugar. 3 y 40 yo había terminado de comer. Y salí cagando. Literalmente que fueron 5 minutos en los cuales yo todavía tenía la milanesa en la panza que me rebotaba de acá para allá. Esa fue la situación en la cual se encontraba el 8 y por el cual pidió cambio. Y no daba más. Luego la pulga. La pulga que juega con Tevez. Tevez que pisa, Tevez. Si en un momento Luca me dice, gordo dale, apretá. No sé qué cosa. Literalmente le digo, no llego. No, no, no. No me dan la pierna. Que va. No me deja la milanesa. Tevez que juega con Gómez. Gómez que quiere. Bien. El Capi que intercepta. Que ya sale rápidamente con Julián. Julián que abre con Germán. Germán con el Capi. El Capi que intenta salir lo corta Chávez. Sí, sí, aprieto, me cago, boludo. Ya la tiene la pulga. Acá Luca me dice, Luca me dice, marca. Ya la tiene la pulga. Acá Luca me dice, dale, salí. La pulga que juega con Gómez. Gómez con el Capi que es Tevez. Retención, juez. Retención, juez. Sigue Tevez. Jue. El Mono que rechaza esa pelota. Lateral a favor de envolventes. Ya la tiene Basualdo. Basualdo para Barrientos. Tiene Mati. Mati para Luquita. No, le queda Germán. Sí, nada, Luquita siempre está metida. Mirá, mirá. Yo acabo, mirá, mirá. Vaya, Cami. Viste, yo acabo la señal de, no, no. Dame, 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 dame dos, dame dos. No hay más. Gol. Con festejito incluido, dice el triple G. El partido falta todavía. Primeros cinco minutos. Ya la tiene el número dos. No, que literalmente este chabón fue lo más molesto del mundo. No sé, a ver el nombre. Ya la tiene Lucas. Lucas que pisa. Lucas que ahora abre la cancha. Ya la tienes Lucas nuevamente. Lucas que juega con Tevez. Tevez con la pulga. Ya la tiene Toto. Toto que abre la cancha con Gómez. Ivo. Tranquilo, Ivo, tranquilo. Ya la tiene Julián. La pared, Julián. Qué malo que es el ocho. ¿Eh? No, no. ¿Qué dijiste? Mamita, qué malo que es el ocho. Sí, sí. Trata de abrir. Ya la tiene Lucas. Vi todo el video y jugaron rápido a Lacho. Lacho sí, jugaban muy bien, boludo. Este la ha pisado una banda este ven, tío. Lucas que le pone esa pelota a la tela pulga. Sí, eso sí. Para mí fue bueno. ¿Ivo que juega con la pared? No, eso lo vi en el grupo. No lo vi. Está acá, se ven acá en el video. Dale, dale, que perdió. Dale, que perdió. Dale, que perdió. Chávez que se hace cargo. Y acá ya me fui. Acá ya no me ven. Ah, pero esto es para el literino. Que me chupé la garga el literino. Sí, sí, no me puso más después. Para el garga no fue capaz. Eh, está bien, ¿no? Para entrar, me chupé la garga. Chávez que viene lo voy a decir. Vos, la concha de tu madre. Buscará el arco, buscará el pase. Va Chávez. No, no, cómo vas a patear así, infeliz. Buscará el arco, buscará el pase. Va Chávez. Rechaza con Luquita. Samu recién ingresado por Basualdo. Va Lucas. ¡Lucas! Por al lado del palo, pasa esa pelota. Ivo que se hace cargo desde el arco. Sale rápidamente con Germán. En la posición de Basualdo. Basualdo salió. No sabemos el por qué. Todavía informaremos brevemente. Ya la tienes. Minda, Samu, hiciste bien. Hiciste bien lo que estaba faltando. Hace mucho partido lo estás haciendo, Samu. Meluquitas. ¡Salí la concha de tu madre! ¡Salí ahí! Tevez. Germán que juega con Julián. Julián con Samu. Samu que pisa. Samu que amaga muy bien. Y ya la tiene Luquita. Se intenta sorprender. Ya Santi se hace cargo de la salida de Qatar. Juega rápidamente para Luca que peina. La tiene Chávez. Va Chávez. Chávez que pisa. Chávez que va. Mirá dónde está, boludo. Pero qué chabón molesto. Es enfermizo, boludo. No podés estar acá, maestro. Esto es lateral para Qatar. Se hace cargo Chávez que juega rápidamente con Toto. Toto que sale con clase desde abajo. No, que terminó el primer tiempo. Le digo, juega, te puedo decir una cosa. Que salga, que se corra de la cancha. Va a cortar una jugada y ahí no le van a decir nada. O sea que luego no le dijo nada en todo el partido. Ahora la tiene Luca. Va Luca con Toto. Toto, 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 Toto. Que intenta sorprender. Y esto es lateral a favor. Mirá, acá está la sombra. Está acá. Hasta la sombra aparece. Dios mío, qué molesto que es. Ya se hace cargo Toto. Toto para Gómez. Gómez. Ah, mirá ese increíble. Mirá dónde está, boludo. Mirá dónde está. Es enfermizo este pie. Intenta, ya la tiene Lucas. Lucas que abre con Tevez. Tevez para Toto nuevamente. Sigue Toto, Toto que intenta abrir. Pero ya la tiene Lucas. Lucas que le pega. El número 21, que me olvidé el apellido. Tira ese centro. Le queda Chávez. Ivo que controla tranquilamente. Epa, epa. No, no, y eso. Y eso, mamita. Y eso, juegue. Ya la tiene Samu. Samu que juega con Luquitas. Luquitas que sigue para Barrientos. Le queda Barrientos, Barrientos, Barrientos. Ay, Barrientos, querido. Ay, se le escapa a Barrientos. Pero se le escapa a Barrientos. Y esa pelota ya la tiene Lucas. Lucas que abre con Toto. Toto que intenta salir. Pero lo come rápidamente Trujillo. Trujillo, Trujillo, ¿no? Ya la tiene Toto nuevamente. La pelea Gómez. Pero esto es lateral a favor de Qatar. Toto que juega con Lucas. Se le escapa y la tiene Barrientos. Va Barrientos, Barrientos. Solo contra el mundo. Barrientos contra el mundo. Ganame algo, pelado, ganame algo. Se le escapa a Barrientos. Y esto es lateral para Qatar. Ya la tiene Tevez. Tevez que pisa. Muy lindo. Pero ya la tiene Trujillo. Rechaza el mono. Y entre Tevez y Rivarola. Sacan al equipo y ya la tiene Chávez. Chávez que quiere. Lo corta a la pared Julián. La tiene Luquitas. Lo corta Tevez. Pelea la pulga. Ya la tiene Trujillo. Trujillo que intenta sorprender. Rechaza. Y esa pelota ya sale la pulga. Con el número 32 la tiene Chávez. Chávez la pulga. Sigue la pulga. Ya rechaza Julián. No, pero el juez está en un cumpleaños. Juez, juez. Ya la tiene Chávez. Ah, el quilombo que pasó en dos segundos. El juez no sé de dónde estaba mirando. Chávez para la pulga. La pulga que intenta sorprender. Y esto es pelota de Ivo. Ivo que sale Julián. Ya la tiene Julián. Julián para Samu. Samu para Trujillo que no llega. La recupera Lucas. Ya la tiene Samu. Va Samu. Ah, mirá vos. Luquita que tira ese centro en búsqueda de Samu. Samu que le pega. 1 a 0 sigue el partido. Trujillo que juega rápidamente para Samu. Trujillo que intenta buscarlo a Mati que no llega. Era buena, era buena. Desde abajo de los tres palos que sale rápidamente con Lucas. Lucas para Gómez. Gómez que intenta dejar nuevamente para Lucas. Ivo. Ay, qué enfermizo que es, boludo. Cada vez que lo veo, te juro que me dan ganas de pegarle una piña en la pantalla. Que juega con Germán. Germán para el Capi. Capi para Samu. Sigue Samu. Samu que encara. Samu que engancha. Sigue Samu. Sigue Samu. Que intenta ese pase entre piernas. Esa pelota que se hace en cargo del mono. Mono que abre para Tevez. Tevez que intenta buscar a Chávez. Chávez que aguanta. Chávez que va. Chávez que sigue. No, recupera a Lucas. Lucas que intenta buscar la personal. Sigue Lucas. Lucas para Mati. No, Mati, querido. Mati. Lo de rebajo el arco. Rivarola que juega con Tevez. Tevez que lo busca a Chávez. Que no llega. La tiene Germán. Y esto es falta a favor de Qatar. Ay, qué informe hizo que es, boludo. Que se hace cargo Lucas. La pulga para esa falta. Buscará el centro. Buscará el arco. Va la pulga. Rechaza al Capi. Básicamente estaba por meterse adentro de la cancha, boludo. Estaba por tirar corte. Estaba por hacer tiro libre ese chabón, boludo. Lucas para la pulga. La pulga que intenta rematar. Le queda esa pelota nuevamente a la pulga. La pulga que tira ese centro. Y Ivo que se hace cargo del balón. Ya la tiene Barrientos. Barrientos que sigue. Barrientos que va. Barrientos que encara. Barrientos, Barrientos, Barrientos. El segundo palo. No se encuentra nadie. Ah, no. Lateral. Se hace cargo Trujillo para Luquitas. Luquitas-Trujillo. La dupla que necesitamos que se junte. Ya la tiene Toto. Toto que sale para la contra. No. La tiene Lucas. Lucas que juega con Chávez. Pero se va al lateral. 1 a 0 sigue este partido. Samu para Germán. Germán para Barrientos. Germán para Barrientos. Ya la tiene Rivarola. Que controla esa pelota tranquilamente. A matar, amigo. Ya la tiene Tevez. Tevez que lo busca Chávez. Que intenta bajar. Va el pivoteado muy bien ese. Pivoteado muy bien, monedos. Dejarla con cálida para la pulga. Pero ya recupera Samu. Samu para Trujillo. Trujillo para Luquita. Sigue Luquita. Luquita. Va Luquita. Luquita. Segundo palo. Samu. Ay, Samu. Que no llega a conectar. Saca rápidamente Catar. Ya la tiene Gómez. Esa pelota se hace cargo Lucas. Lucas para Chávez. Lucas nuevamente. Lucas para Tevez. Tevez que intenta sorprender. Ivo que juega rápidamente con Germán. Ivo que lo busca Barrientos. Pero rechaza al mono. Ya la tiene Lucas. Que la baja. La tiene Luquita. 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 Luquita para Barrientos. Luquita. Ay, boludo. La pata. Sí, boludo. Ahí ya Lucas ya pateó. Sí, va con los dos pies, boludo. Va con los dos pies para adelante. Está para arriba Lola. Riva Lola, dice. Ay, qué enfermizo que es, boludo. Qué enfermizo que es alguien que lo saque. Que le pegue un sopapo a este chabón, boludo. Julián para ese penal. Mirá dónde está. Mirá dónde está. Alguien que lo saque. Por favor, que lo voy a matar. Va Julián. Bien, Juli, bien. Germán para Luquita. Es Luquita para Germán. Abríte Juli. Abrí, Julián. Ya la tiene el Capi. Capi que... No, no, no. Pero ahí qué pasó. Qué pasó, Juli. Qué pasó. ¿Qué pasó, Juli? Capi que... Hijo, le dice. Quedate. ¿Para qué subí? No sé qué cosa. La concha, la madre. Trata de abrir con Samu que no llega. Esto es lateral para Qatar. Ya la tiene Lucas. Pero la recupera Trujillo. Sí, Trujillo. Pero que... Viva el fútbol, Trujillo. Va Samu. Bien, Samu. De la mano de Samu que clava un golazo. Espero haberlo grabado bien. Pero nada. Se clava al palo derecho del arquero. Envolventes 3. Qatar 0. Samu para Barrientos. Barrientos. Va Barrientos. ¡Oh! Bien, está bien, Toro. Termina este primer tiempo en Estadio Estudio Estación 98. Envolventes 3. Qatar 0. Partido muy reñido de ambos lados. Tranquilo, vato. Ey. Ey, ya va a salir, tranqui. Por favor, salgamos igual o mejor que lo que vamos cuando ahora. 0 a 0, seguimos. Tienen que estar atrás. Oye. Oye, ya va a la jugada. Ahora el lojarte se caliente. Amigos, lo comemos en abajo. Los comemos ellos. No se pueden hacer más de eso. Pero no salgamos como luego. Que hace mucho calor. Ellos tienen una sola idea de cudo. Ellos tienen una sola idea de cudo. Los laterales. 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 Y ellos tienen la guía. Por arriba. Para aquí. Él se la baja. Él nos gira. los jugadores avanzan, el tiene que salir a cortar, no salgas a cortar al toque esperá que por lo menos el te dé el respiro de que por lo menos te está cubriendo lo que vos estás pasando porque hubo una que lo limpiaran a él, vos saliste a cortar y quedó en el medio suelo entonces date la pausa, aguantalo hasta que él te pueda pasar y ahí salís vos y él te marca atrás estamos jugando bien y así hay que jugar todos los partidos vean que se puede jugar tranquilo bien guacho, sería así no gritemos de afuera que nos alteramos lo de adentro no gritemos de afuera tanto vamos los pibes muchachos dale ya así juega este segundo tiempo este segundo tiempo en Estadio Estudio Estación 98 entre Catar, envolventes, envolventes Catar 3 a 0 el marcador a favor de envolventes que ya sale rápidamente con Trujillo Trujillo que frena muy bien ese balón tirando un hermoso tubo pero que viva el fútbol Trujillo pero que viva el fútbol 19, ya la tiene Samu Samu recupera Lucas Lucas contra Lucas ya la tiene Luquita sigue Luquita Luquita para Barrientos Barrientos, Barrientos que bien, que bien eso literalmente es por hacer una de más boludo envolventes 4k tercero pero esto recién arranca el partido es largo falta todo un tiempo ya la tiene el número 3 recién ingresado creo que salió Gómez sigue el número 3 que la pisa este guachín la pisada increíble ya la tiene Germán ya la tiene Lucas Lucas para la pulga la pulga para Chávez hola Tino Chávez que sabe poner muy bien el cuerpo Tevez para Lucas Lucas que se la baja al número 3 recién ingresado literal desde que entró ese pibito el pibito ese lo único que hizo era entrar mover la pelota y la cucha de tu madre que carajo tenés que hacer ahí hermano volá ahí me desespera cada vez que lo veo me voy a matar a pib mi hijo de puta desde que entró ese guachín lo único que hizo lo único que hizo fue dedicarse a patear al arco desde donde le quedaba a patear al arco ya la tiene Samu sale Samu Samu que juega para barrientos no, no llega y ya la tiene Tevez ah, hay cambio de arquero también el número 14 que creo que ingresó recién también ya la tiene Chávez va Chávez contra el mundo ya la tiene la pulga la pulga con su número 3 sigue la pulga la pulga para Chávez sigue Chávez sigue Chávez tira un hermoso caño Franco parece tiro libre va Franco Franco, Franco ay Frankito trata de buscar por el piso ya la tiene Trujillo Trujillo que intenta pisar pero ya la tiene Toto Toto que sigue Trujillo Toto no sigue la tiene Lucas Lucas para Franco Franco que puntea por al lado del palo dale Jue dale Jue dale Jue dale Jue callate la boca hermano sale rápidamente con Germán Germán para el Capi ya la tiene mirá mirá donde está boludo me enferma me enferma Julián Julián que lo busca a barrientos ah mirá pega primero abajo ya la tiene Luquitas Luquitas para Germán Germán que le pega se va por el lado del palo hay cambio arquero en Catar ya la baja Chávez sigue Germán Germán para Trujillo que intenta jugar con el Capi que no llega la tiene Lucas Lucas para la pulga la pulga era hermosa no literal que hasta antes de que termine el partido le digo placo te podes correr literalmente vas a cortar una jugada me dice callate 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 me dice así le digo ah si la concha de tu madre encima que uno le hablaba mirá donde está boludo mirá donde está boludo mirá donde está Franco que juega la tiene Lucas con el número 16 que es Toto ya la tiene Franco nuevamente esto es lateral para Catar ya la tiene Lucas Lucas para Franco Franco Lucas nuevamente si literal que todo el día rebote y le cae esa pelota la pulga va la pulga la pulga la pulga recupera ya la tiene Franco recupera Ivo callate Ivo que se hace cargo Ivo que juega con Germán presiona Chávez la tiene Trujillo lo presiona la pulga ya la tiene Germán Germán que intenta jugar rebota en la pulga ya la tiene Trujillo que abre la cancha para Samu Samu que pone esa pelota para Barrientos que peina no sale el arquero con los puños no, no fue nada ahí no fue nada Julián que le rebota Trujillo que saca para que lo busque a Barrientos ya la tiene el arquero este Lucas jugaba muy bien pero la pisó de más y se comió un gol por la culpa ya sale el número 14 que no se va a ver el nombre todavía sale con Tevez sigue Tevez que juega con Pedrito recién ingresado a Pedrito le queda Lucas ese rebote trata de pegarle la pulga ahí se va al córner Lucas que juega rápidamente con Franco va Franco no lo cante este guachín entró boludo y pateó toda la vez ya sale de abajo Germán con Trujillo Trujillo para Luquitas lo presiona la pulga Luquitas que hace la individual Luquitas que juega para Barrientos Barrientos que intenta jugar no, lo presiona Tevez sigue Barrientos era falta eh esa juez es falta no, lo presiona Tevez sigue Barrientos es falta boludo es increíble juega rápidamente con el Tala el Tala que le pega rechazan Samu esto es mano cobra el árbitro una falta en una posición si literalmente que en el segundo tiempo cobró cualquier cosa ya se hace cargo Franco que hijo, que hijo, que hijo que hijo ya se hace cargo Franco va Franco no, va el Tala va el Tala rebota la barrera y esto es lateral que ya se hace cargo Franco Franco que hace Luca y esto es lateral que ya se hace cargo Franco que, 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 que saltaba Luquitas que hace Luquitas jajaja 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 Luquitas recupera el Tala ya la tiene Toto 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 que sigue va Tevez va Tevez rechaza barrientos Toto para ese lateral que juega rápidamente con Franco 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 que sigue mira vos como seguimos ahí de largo frenate Mati pasa que ahí yo siento que literalmente Mati sintió que vos la robabas Luquitas y pensó que se iban a ir de contraataque Franco Franco que sigue Franco que va Franco y apunta, dispara sola tiene jajaja esta es la que le marcan a ustedes boludo acá usted acá Mati se la tenía que dar a ustedes boludo a Samu y a vos que estaban yendo de esta banda barrientos barrientos ay se complicó que intenta jugar con Osito pero no llega vamos 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 se reanuda el partido se pausó para que se hidraten los jugadores ya que hace mucho calor se reanuda el partido ya la tiene Trujillo apuralo 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 que no saben Trujillo no la tiene Tevez Tevez que intenta jugar pero ya la tiene Germán nuevamente Germán que intenta abrir esa bocha con Osito Osito que amasa para barrientos si Osito no rechaza entra bien el Osito a Pedrito Germán que deja pasar y esto es lateral vamos arriba vamos arriba vamos arriba ya la tiene Germán Germán que rechaza porque no encuentra quien acompaña en el medio ya la tiene Toto 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 para el Tala creo que era el número 14 la tiene Chávez Chávez Tevez sigue Tevez presiona no la tiene Lucas que sale hermosamente pero esto es lateral ya la tiene Juampi la tiene Osito Osito para Trujillo Trujillo para a Samu sigue Samu que abre muy bien la cancha para Germán sigue Germán sigue el Triple G va Germán Germán que abre para Osito va Osito Osito que sale muy bien y sigue Osito para barrientos no llega y sigue Osito y sigue Osito bien Osito bien ganando Chávez que frena Chávez que aguanta sigue Chávez 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 de muy buena categoría pisa esa pelota Chávez no, no, no los fantasmas no, no, no cómo te vas a poner a tirar esa pelotudez perdiendo 4 a 0 hermano de muy buena categoría pisa esa pelota Chávez que amada recupera rápidamente Barrientos si viene en la contra va Trujillo Barrientos 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 que intenta jugar con Osito y no llega Barrientos para Luquita Luquita para Barrientos Barrientos Uy mira el puntineo se metió a Barrientos Barrientos para Luquita Luquita para Barrientos Barrientos que intenta buscar Osito y no llega entra el gol Osina López sale Barrientos ya la tiene Trujillo Franco Ay Trujillo que se aviva pero ya la tiene Samu Samu para López cosas que pasan son cosas que pasan lateral para Catalu le dieron el pase fuerte le dieron el pase fuerte ya la tiene Samu lo mató lo mató lo mató lo comprometió tala para Lucas ya la tiene Toto el tala 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 hay un recién ingresado que no lo llega a ver ya la tiene Samu va Samu Samu para Osito va Osito Osito para Samu que pierde ya la tiene Tevez Tevez para Franco va Franco Franco que pisa Franco que amada ya la tiene Toto Fiesta que intercepta otra dale ya la tiene Fiesta Fiesta para Trujillo Trujillo para atrás con Julián Julián que abre con Germán lo presiona Franco intenta hacerla personal pero recupera Franco ya la tiene Julián Julián que lo busca a la golosina vamos a llegar nosotros vamos a llegar dale lo complican lo complican ustedes no lo ven pero lo complican lo matan acá acá lo matan la golosina vamos a llegar nosotros lo montan Julián Julián que lo busca al golosina vamos a llegar nosotros Lo mataron, boludo, lo mataron. Si no, la frena tranquilamente. Está la... La tiene Gómez. Gómez para Toto. Sigue Toto. Lo intercepta al Fiesta. Bien, 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 Ivo. Que sorprende. Ivo que responde de buena manera. Franco que juega rápidamente con Gómez. Ya la tenía Tevez. Sale de la contra con Samu. Sigue Samu. Vas Samu. Vas Samu. Vas Samu. Sigue Samu. Osito, 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 osito. Intercepta al Arjero. Sale rápidamente Catar. Envolventes que se duerme. Sigue Gómez. La tiene Franco. Franco que juega muy bien. Sigue Franco. Franco que pisa. Franco que amasa. Toca con el Tala. El Tala con Tevez. Fiesta que saca. Y el Arquero que ya se hace cargo de esa pelota. Ya la tiene el Tala. El Tala para Franco. Me dijiste que iban tres. Me hicieron un poco cuatro. Y aquella cinco fue. Dale, juega. Dale, juega. Ya la tiene Gómez. Cinco me dijiste, juega. Gómez para Franco. Franco que intenta sorprender. Va Franco. Bien, 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 bien. Ibo, bien. Ya sale de abajo el Germán. Germán que busca ese gochazo para Samu. Que controla, pero no intercepta al Tala. El Tala que tira un hermoso caño. Un hermoso caño que tira al Tala. Y sigue Tevez. Sigue Tevez. Va Tevez. Tevez que engancha. Va Tevez. Gol de Qatar. Se hace cargo de ese gol, Tevez. Tevez. La tiene Fiesta. Encima la jita. Encima la jita. Lo mataría a Piña, amigo. Lo mataría a Piña, amigo. Lo mataría a Piña. La tiene Fiesta. No, saca nuevamente López. La tiene Germán. Germán para Fiesta. Fiesta para Julián. Julián que lo busca Osito. Osito que recibe. Osito para el Capi. Y la Capi. Sí, el Capi. Sí, el Capi con Osito. Esto es falta. Se lo grité, se lo grité. Es falta. ¡Terminado el partido! Envolventes 4. Samu. No, Samu nada más. Muy bien, Samu. Envolventes 4. Qatar 1. Termina este partido. Un hermoso partido. Se vivió este sábado. Los dos de muy buen rendimiento. Festejan envolventes. Se abrazan. Muy bien. La vamos a poder dar comentario, ¿no? La de Germán contra la Uni, pues. Amigo, me picó un segundo. ¿Cómo te coge mentalmente esa jugada vos? Bueno, no, mamá. Sí, es que... Anímicamente, mi hermano. ¿No sabés el copete que tenés el básico? Lo erra. Le di el paso en el bol, yo me iba abrazando. Yo quería patiar. No quería patiar, ¿no? No quería patiar, ¿no? No quería patiar, ¿no? Ah, yo pensé que vos se le sacaste. La de Germán, ¿no? No, me hice... No quería patiar. La diferencia es de 2-9, ¿eh? Este jugó, no sé cuándo entró a jugar, no da más. Y este terminó de jugar casi un partido completo y está fumando. No quería patiar. Eh, está fumando, está fumando, gente. Yo pensé que vos se le sacaste. ¿Qué dijiste Trujillo en el tiro libre hermoso que hizo Samu, qué? No, no, Samu, Samu, Samu. Bien técnico, oye, llegate pa' lo necesario. Yo quiero, papá. Llegate pa' lo necesario. Maestro. Voy pa' la guacha, ¿no? Otro pantalmo. No, 9, ni, no podés, no podés, no podés, no podés, son las 3 y media de la mañana, 9, no. No, 9, no. ¿Con quién no va a bajar 9? Ay, te cayó Gustita. Una agüita. ¿Está bien? ¿Con qué voy a bajar? No, está feita con... Está bien, güey. Vaya, vaya, está perdonado, está perdonado. Bueno, gente hermosa, esa ha sido la reacción del 8 a la fecha de envolventes. Espero que les haya gustado, espero que, nada, que les haya servido. Asfaltó el aguante de Bulogne, así que te lo digo de acá, aguante de Bulogne, loco. Bulogne en la casa, compadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!